suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos la situación de vito rock en el barça está que arde xavi le sigue maltratando en todos los partidos que juega el barcelona vamos a escuchar lo que dijo ayer su agente en un famoso medio catalán andré curie destroza a xavi vamos a escucharlo no yo la verdad que no hablé con él sobre este tema de la febre pero esto ven pasando yo creo yo creo que como yo creo que tú también pensas lo mismo y y que no y ahora en este momento estamos escuchando manejando su taxi o que está trabajando en un hotel que todos que están escuchando pensó lo mismo que vitor hockey tiene que tener más minutos y nadie lo entiende porque porque no le dan ya sabe le ha explicado porque no le da más minutos tú estás ya tú estás de acuerdo conmigo sí sí yo me gustaría verlo más para poder apreciar un poco no las cualidades del futbolista porque es verdad que lo hemos visto poco no sé si si xavi le ha dado alguna explicación al jugador si usted sabe algo no nunca ha hablado con jugador yo tampoco entiendo de esta situación es una situación que no no está bien para ninguna parte y bueno lo que el chico tiene que trabajar y trabajar más más fuerte y esperar a la oportunidad pero en mi opinión creo que ya hubo y algunas muchos y muchos partidos no los cuales se podría dar estos minutos y un poco de protagonismo a él para que nosotros a día de hoy no estaremos hablando de este tema porque el jugador está bien mentalmente porque es muy joven no venir a europa barcelona no sé si lo está llevando bien muy fuerte mentalmente está muy bien físicamente en el momento y obviamente un poco de ilusión por por poder demostrar porque si no hacen que nuestro club en barcelona y a la prensa un monte de gente hablando de tontería las cifras malas diciendo cosas que no son verdad y todo esto no ayuda además todo hizo todo esto va en contra tú miras lo que ha pasado con con vinicius en el real madrid ha tardado todas las temporadas y media para jugar y está ahí aquí en barcelona dos meses ya se crea un lío y la gente quiere matar 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 y ayudar y está una cosa que no entiendo con deco ha hablado usted o el jugador con el director de fútbol del barça de la situación de vito roque si ya hablé con deco sí y cuál es el plan no sé si tiene algún detalle de lo que va a pasar en el futuro no de plano hay con el chico tiene contrato con el barça y obviamente que si elegimos a barça porque tenemos otras opciones para ganar el doble de dinero porque queremos jugar en barça obviamente si en cuanto a la condición y oportunidad aquí estaremos y vamos a demostrar y tengo certeza de que víctor va a ser gran jugador pero se pasa no lo deja el club y un entrenador no sé qué pasa eternamente ahí tenemos que buscar otro camino vale o sea que están abiertos a que haya una sesión a lo mejor no sé si o no venta o el jugador sale o el jugador queda como estás contratado para eso para que el club le da minutos y puedas demostrar o si el club y decides que el jugador no puede quedar se va y vendido vale han salido equipos interesados por ejemplo en la en la portada del mundo deportivo el otro día salían que manchester united olympique de lyon niza sevilla o betis se habían interesado por vitor roque hay algo de cierto equipos interesados pero me llama la atención andré que hable no de sólo estas dos opciones no o seguir en el barça o sale vendido cree que hay opciones que pueda salir traspasado este mismo verano vitor roque tal y como está la situación no la verdad que no lo sé qué va a pasar yo tú tú me pregunta yo de mi opinión no creo que nunca me ha dicho nada yo creo que que en mi opinión le pueden dar muchos más minutos a él porque el xavi ha dado minutos a a a a fermín angu bar si hay a la min y al vitor no ha dado si alguien tiene una yo no sé explicar porque él es un entrenador pero pero tampoco estamos en una y una gran temporada nos encajaron casi 30 goles de enero encajamos 8 goles de girona 9 goles de real madrid 6 goles y una eliminatoria de champions yo creo que que esto también no hay ayuda no ayuda ya bueno de hecho el vitor roque no juega desde el 13 de abril es casi un mes sin jugar el último partido fue en el campo del cádiz en total desde enero ha jugado 310 minutos y eh nos ha sorprendido un poco eh también a la prensa de barcelona que no ha debutado en champions no ni contra el nápoles eh que la eliminatoria es cierto que estuvo igualada no pero contra el psg se tenía que hacer goles no y tampoco jugó nada no con con 300 minutos también por 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 con 300 minutos lleva dos goles creo que es lo 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 pichichi de la equipe por minutos en este sentido andrea ahora que estábamos hablando de del entrenador de xavi hernández me gustaría que escuchar estas palabras que dijo sobre el jugador hace hace solo unos días decidirem al final de temporada que es el millor per cada jugador eh no es fàcil venir d'una altra lliga de Brasil adaptar-te aquí amb amb 18 años 19 ahora eh no es fàcil no es fàcil marcar diferències al Barça i més amb aquesta edat tan curta no per tant necessita temps adaptació necessita eh més minuts necessita potser més confiança però bé eh és un jugador que penso que és capaç de de jugar al Barça temps per tant necessita confiança necessita de jugar i al final de temporada decidirem que necesita confianza que necesita minutos que necesita jugar no sé yo aquí lo interpretamos André lo que interpretamos desde aquí es que le abría la puerta un poco a salir porque con él no tendría esos minutos no sé cómo lo interpreta usted no la interpretación no lo sé hacer pero te explico a mi amigo Xavi que la confianza tiene que venir desde él 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 los chefs él gestiona la 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 lo lo equipo y quién tiene que pasar confianza y dar minutos y minutos buenos no minutos malos faltando 12 minutos ocho minutos catorze minutos porque oportunidades ellos 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 tuve pero las oportunidades que tuve con equipo completo no con el equipo de Cádiz que era un equipo totalmente montado por una sola vez cuando tuve la oportunidad ha metido el otro chaval para jugar y no 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 le dio los minutos y lo protagonismo con la con la equipe buena para Vítor entonces no concordo con eso porque creo que quien tiene que pasar confianza a un archivo de club es el entrenador le veo molesto enfadado señor curi con decepcionado incluso decepcionado con con xavi no sé si el jugador también está en esta línea como usted o no es que la verdad que que no el jugador no tiene nada que ver con esto esto está preguntando a mí yo no yo no ve yo lógico tú fichas un jugador que es la selección de la selección brasilera de brasil y tú lo traes aquí y al primero día tú lo metes jugar que el jugador llegó un viernes lunes vamos a jugar más o menos así el otro partido lo metes de repente no mete más después él entra te mete dos goles y tú no no le da un minuto más como tú has dicho ahora para el partido contra parís en germán tenemos creo que una o dos eh substituciones por hacer necesitamos un gol mete el número 9 para jugar que va a hacer asistir al partido otra cosa yo creo que como te hablé ya de los goles que estamos encajando yo creo que equipo necesita piernas necesita piernas arriba para presionar necesita esto es una cosa que la verdad es que es una auténtica vergüenza como trata xavi al chaval ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe del psg a xavi una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que andré curia gente de tigrinio está negociando en estos momentos el fichaje de vito roque por el parís saint germain la misma fuente afirma que luis enrique quiere que vito roque forme parte de su nuevo proyecto para la próxima temporada os digo una cosa por culpa del útil de xavi nos vamos a arrepentir en mucho con vito roque estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos